Las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación están reservadas de manera exclusiva a los mexicanos o a las sociedades mexicanas con plazo de exclusión de extranjeros. Fracción primera, transporte terrestre nacional de pasajeros turismo carga sin incluir el servicio de mensajería y paquetería. ¿Qué significa? Que el transporte de personas en la modalidad de urbanos y en la modalidad de taxis solamente lo pueden ejercer los mexicanos. Lo dice la ley de inversión extranjera. Es público, evidente que con Trump está el dueño de Uber. Entonces sí tienen el derecho, sí está establecido en la ley y lo que estoy pidiendo en este punto de acuerdo que se mande este articulito al secretario de Comunicaciones y Transportes para que no permita que Uber se registre dentro del plazo que la ley dio. De manera que es exclusivo para los mexicanos y exclusivo para los potosinos. Este tema va a proceder revocando lo que aquí se aprobó. Yo considero que este punto de acuerdo lo voy a apoyar, pero no va a caminar muy lejos y yo creo que el maestro lo está haciendo de corazón y ahorita nos lo aclarará y lo sabe.